Da el siguiente paso en tus estudios, actualiza tus conocimientos y adquiere nuevas competencias a través de los programas de educación continua de la UMSE. Entregamos una sólida formación, perfeccionamiento y desarrollo profesional de excelencia, orientado al crecimiento personal y social, incorporando la innovación para responder a las necesidades del país. Respondemos a las tendencias educativas actuales a través de programas impartidos en modalidad e-learning, favoreciendo el aprendizaje teórico práctico, continuo y a distancia. Sé parte de los cambios que Chile necesita. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el poder transformador de la educación.